En la plena oscuridad de la noche de mi llano, canta un carrao, yo no sé por qué será, pero lo noté cantando, paz y lamenta. Creo que ha sido una etapa muy bonita de aprendizaje, conocer diferentes personalidades, todos son muy talentosos. Tienen algo que transmitirles y aprender. Me parece genial, genial, de verdad, poder grabar esas canciones, escucharlas, estar dirigida por alguien que sabe cómo hacer el trabajo, que me puede dar consejos de cómo hacerlo mejor y eliminar cosas que a lo mejor tiendo a hacer. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida ahí afuera. Mi mamá, que es bueno, es la primera. Mi sobrino, Andrea, obviamente mi hija, no ha perdido una función. Y se sabe todos los diálogos, las canciones. Ayer cantaba conmigo, canta un carrao, canta un carrao, impresionante. Y mi hermano mayor ha estado en todas las presentaciones. Creo que cada cosa que se proponga en la vida, sea lo que sea, no en música, en teatro, no, en tu vida personal, van a existir muchas personas a tu alrededor que van a decir que estás loco, que eso no lo puedes hacer, que por favor, o incluso, no, que la situación del país no está para eso, que eso eres loco, que eso es una pérdida de tiempo. Entonces lo mejor que puedes. O sea, que se vengan todos para escuchar mi voz. Sí. ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? Dos. Garrao, garrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Dímale que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar.